Música ¿Qué tal, señores? Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, quiero destacarles cinco expedientes. El primero, en la mañana de hoy, hemos aprobado el programa Conciliamos en Verano 2013, para facilitar que los padres y las madres de la comunidad puedan compaginar su vida familiar y laboral cuando concluyan las clases de sus hijos este verano. El programa va dirigido a niños de entre 3 y 12 años y se desarrollará del 24 de junio al 31 de julio en 40 municipios de nuestra comunidad autónoma. Las familias interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 14 de mayo. Se desarrolla el programa, o se desarrollará, de lunes a viernes y con un horario ampliado de 8 menos cuarto de la mañana a 3 y cuarto. El próximo lunes, 29 de abril, el Boletín Oficial de Castilla y León publicará la orden por la que se convoca este programa que se marca, como saben, dentro de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. En la línea de todas las políticas que viene impulsando la Consejería de Familia, todas las políticas de servicios sociales, la orden establecerá un copago progresivo para participar en el programa, que, lógicamente, favorecerá a las familias con menos recursos económicos. De esta forma, estarán exentos de abonar aquellas que tengan una capacidad económica por debajo de los 9.000 euros. Los padres que cuenten con una capacidad económica de 9.000 a 18.000 euros deberán abonar 20 euros por semana, mientras que lo dispongan de más de 18.000 euros pagarán 30 horas por semana. Además, hay unos descuentos y unas exenciones a familias numerosas, etcétera, etcétera. Estos precios, así como las condiciones en las que se desarrolla el programa, han sido negociadas con los agentes sociales y económicos representados en el diálogo social. El importe que el Gobierno de Castilla y León va a destinar a financiar este programa asciende a 1.600.000 euros. Tienen un anexo con todos los municipios por provincias que van a participar, etcétera, etcétera. El segundo expediente de familia e igualdad de oportunidades es un paquete de subvenciones por un importe de más de 852.000 euros destinadas a las asociaciones familiares y enfermos de Alzheimer, así como a entidades que luchan contra la exclusión social, como la Fundación Secretariado Gitano, los bancos de alimentos y otras entidades sin ánimo de lucro que atienden a menores procedentes de familias desfavorecidas o en alto riesgo de exclusión social. Las 28 asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer recibirán 500.000 euros. La Fundación Secretariado Gitano recibirá una subvención de algo más de 140.000 euros. La Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León y los 10 bancos de alimentos asociados a esta entidad recibirán una subvención de 100.000 euros. Y algo más de 111.000, las tres entidades sin ánimo de lucro, como la Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires de Salamanca, mis inúmeros de Jesús María y José de Valladolid y la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza de León para la realización de programas de atención a menores procedentes de familias en riesgo de exclusión social. El tercer expediente de esta misma consejería, les decía que cinco, el tercero de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de nuevo es un paquete de subvenciones. El importe supera los 6.800.000 euros, dirigido a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que conforman la red de intervención de drogodependientes en nuestra comunidad autónoma, así como a corporaciones locales y a sindicatos y a patronal para la prevención, asistencia e integración social de personas con problemas de drogodependencias o drogadicción. 6.200.000 euros se conceden a las 34 entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que componen la red de intervención, la red de asistencia de atención a personas que tienen problemas con el uso de drogas. Luego, 436.000 euros a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que continúen desarrollando los planes de prevención del consumo de drogas en el ámbito local. Y, por último, 50.000 euros a los sindicatos, a comisiones y obreras y a UGT, así como a CECALE, a la patronal, para que promuevan y desarrollen actuaciones orientadas a la prevención del consumo de drogas y, también, lógicamente, del consumo de alcohol entre los trabajadores. El cuarto expediente de familia e igualdad de oportunidades, de nuevo, es un paquete de subvenciones de algo más de 1.300.000 euros para que entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, que son las que conforman la red de atención a víctimas de violencia de género, continúen gestionando los centros de emergencia y las casas de acogida que existen en la comunidad. 1.023.000 irán destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros que integran la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y 360.000 euros irán dirigidos a las organizaciones sociales e empresariales para financiar actividades desarrolladas por agentes de igualdad y para realizar actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de la empresa. Y el quinto expediente de familia es una inversión de algo más de 1.800.000 euros para la contratación desde el 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2015 del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de nuestra comunidad, que permite el acceso unificado a la gestión de la dependencia. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de la Presidencia, un expediente. Son cinco subvenciones, el importe algo más de 116.000 euros, destinado, lógicamente, a cinco asociaciones que colaboran con la Administración de la Comunidad Autónoma, desarrollando labores de formación, asesoramiento y atención a los castellanos y leoneses que viven fuera de nuestra comunidad. 40.000 euros irán destinados al Hospital Español de Buenos Aires para mejorar la asistencia sanitaria que reciben los emigrantes de nuestra comunidad que viven en la Argentina. 40.000 euros destinados a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, la UIP, para financiar un programa de cinco becas dirigidas a castellanos y leoneses y sus descendientes residentes en países de América Latina. 20.000 euros para la Asociación de Migrantes Retornados de Castilla y León a Erzil, con el objetivo de que continúen realizando programas de información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos castellanos y leoneses que quieren volver a su país de origen después de haber residido un tiempo en el exterior. 10.000 euros destinados a la Asociación Comisión Católica Española de Migración, que está ubicada, como saben, en Bélgica, en Bruselas, para financiar actividades asistenciales y de atención a mayores y o a dependientes españoles que residen en ese país. Todas estas subvenciones son para el año 2013. Y, por último, 6.400 euros a la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León para financiar actividades socioculturales ordinarias y extraordinarias y para la gestión y el mantenimiento de su sede durante el presente año. En la Consejería de Fomento, un expediente. Se trata de una serie de inversiones que superan el millón 200.000 euros destinados al sellado de tres vertederos de residuos urbanos en Navarrevisca y Serranillos, en la provincia de Ávila, Caleruela, en la provincia de Burgos, y Moraleja del Vino, en la provincia de Zamora. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una inversión de más de 71.600.000 euros para la contratación del Servicio Público de Transporte Sanitario Terrestre en las áreas de salud de Burgos y Valladolid. Algo más de 37.200.000 euros para el área de la provincia de Burgos, manteniéndose así el número de vehículos empleados, 77, y en la provincia de Valladolid, algo más de 34.400.000, y el número de ambulancias, de vehículos, pasa de 76 actuales a uno más, a 77. El segundo, de la Consejería de Sanidad, es una inversión de algo más de 700.000 euros para el mantenimiento de equipos de radiología y de alta tecnología y para diversos suministros en el centro hospitalario leonés. Y el tercero, de Sanidad, es una inversión de 367.000 euros que se van a utilizar para la contratación del suministro e instalación del material necesario para modernizar una de las salas telemandadas digitales del Hospital Clínico Universitario Vallisoletano. Saben ustedes que contamos con 27 de estas salas en los servicios de radio diagnóstico de los distintos centros autonómicos de asistencia sanitaria especializada. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, dos expedientes. El primero es una subvención, 60.000 euros, destinada a los laboratorios Termocal, LeCD y Leical, que dependen los tres de la Universidad de Valladolid y cada uno recibirá una subvención de 20.000 euros. Y el segundo es una subvención similar, el valor 20.000 euros, el importe, para permitir el funcionamiento del laboratorio de calibración eléctrica de Castilla y León. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, cuatro expedientes. El primero, en la mañana de hoy, hemos aprobado el plan de adecuación y usos del espacio cultural de las médulas, que, como saben, ustedes, está en León. Y hemos aprobado también el decreto por el que se crea la Junta Rectora y Asesora del Monumento Natural y Espacio Cultural de las Médulas como único órgano consultivo y de gestión. Este plan determina tanto los criterios, las directrices y medidas de conservación, como los trabajos de mantenimiento y uso del espacio cultural a través de un programa de actuaciones que pretende racionalizar, sistematizar y proyectar las inversiones y la sostenibilidad del espacio cultural de las médulas. El plan se concibe como una herramienta para abordar las estrategias de puesta en valor del mismo proponiendose como un instrumento para facilitar su gestión integral mediante la planificación y la aplicación de un conjunto de criterios, directrices y normas de actuación en relación con la investigación, conservación, difusión, visitas públicas, fomento y demás actividades que se desarrollan en el espacio cultural y en las áreas adyacentes que contribuirán a la protección y conservación de los valores culturales de la zona arqueológica de las médulas. Les hemos preparado una nota, yo creo que muy extensa, explicándoles con detalle el plan. El segundo de Cultura y Turismo es una subvención de 100.000 euros para organizar la 28ª edición de los Campeonatos Internacionales de España en pista cubierta Villa del Espinar. El Open Castillo y León de Tenis cuya organización corre a cargo de, como saben, del Ayuntamiento del Espinar y que se va a celebrar del 27 de julio al 4 de agosto del presente año. El tercer expediente de esta misma Consejería de Cultura es un anticipo de subvención de 253.000 euros a la Fundación Rey Afonso Enríquez del total de la subvención, que son 506.000, que se van a destinar a financiar actuaciones del proyecto cultural Zamora Románica. Como saben, el plan Zamora Románica de la Consejería de Cultura y Turismo contempla la intervención en 20 edificios románicos de Zamora y de su entorno. El cuarto expediente de Cultura y Turismo es una inversión de algo más de este, 154.000 euros para las obras de restauración de las bóvedas y las cubiertas de la Iglesia de Santa María en Villamuriel de Ferrato en la provincia de Palencia. Ya, por último, un expediente de la Consejería de Agricultura, una subvención, el importe 347.000 euros para la unión de asociaciones ganaderas del Centro Autonómico de Control Lechero de Castilla y León. Esta cantidad permitirá la realización del control de lechero e impulsará labores de evaluación genética de los reproductores de la especie bovina, ovina y caprina para mejorar las producciones lácteas. Gracias. 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 Gracias.